¿Cómo andás? En el video de hoy testeamos el Friedman IR-X. Lo más importante es que escuches cómo suena este espectacular pedal. Preamplificador valvular en formato de pedal. Esa sería la descripción correcta. ¿Qué tiene? Dos canales completamente independientes. Boost independiente por cada canal. Niveles que podés ajustar de boost y volumen también. Tenés controles de ecualización independientes, volumen independiente. Si le contás el boost son como cuatro canales. De preamplificación valvular 100%. Lo estoy usando un ratito y está calentito por las válvulas que tiene internamente. Incluye su transformador de 12 volts que es voltaje universal. Universal suena como todos los Friedman. Vas desde un limpio hasta un BE100. Los clásicos sonidos pasando por Plexi. Tenés todo acá. Tenés simulación de caja. Es decir, esto salís derecho por línea. Así te conectás a la consola, a tu interfaz de audio. Pasa el sistema de PA para vivo. Y estás sonando con simulación de power amp valvular. Y de caja con el mejor sonido posible. Tres cajas y tres power amp simulados dentro del pedal. Tenés 12 incluidos que podés ir cambiando con la aplicación. Que bajás de manera gratuita desde la página web. Podés cargar tus propios impulsos. La verdad es súper completo. Canal 1 tenés switch de brillo. Tres posiciones. Canal 2 switch de tight. Que te ajusta el amplificador o el preamplificador en este caso. De dos posiciones. ¿Qué más? Tenés nada. Tenés el sonido de Friedman que es glorioso. USB para poder conectarlo a la computadora. Tenés un loop de efectos súper transparente diseñado por David Friedman. Así que es un golazo. La verdad vas a escuchar el pedal ahora y vas a ver. No hay razones por las cuales no debas comprarte un Friedman IRX. Muy bien. Vamos a empezar con el canal 1. Todos los controles al medio. Esto suena así. Déjame que acomodo un poco el volumen. Para estar más cómodo. Sí, ves que es un clean edge of break up que está buenísimo. Si vas combinando micrófonos, pasas a micrófono simple bobina, obviamente va a ser más limpio el sonido. Si querés que suene más limpio simplemente baja la ganancia y subí el volumen para compensar y escuchá como se vuelve en el típico limpio de un plexi. Incluso si agarraste venís a simple bobina lo vas a tener más limpio. Podés combinar tener los dos doble bobinas. Sigue siendo un canal limpio muy lindo. Y si querés que el canal limpio suene todavía mejor, ¿qué haces? Vas a usar el switch de brillo. Vamos hacia la izquierda que es más brillo. Lo tenía en el centro que era apagado. Hacia la izquierda es más brillo. Y hacia la derecha es todavía más brillo. Por ahí si tenés una guitarra muy opaga está bien. Para mí con el switch a la izquierda que es un poquito más de brillo ya está perfecto. Vas a escuchar las diferentes cajas. Lo tengo en la del medio ahora que es una caja con B30. Vamos a la típica caja Friedman que es la primera, la de la izquierda. Y vamos a la última caja que es, que viene incluida en el pedal, ¿sí? Que es hacia la derecha. Que es una caja con combinación de parlantes. Suena impecable. Cualquiera de las cajas están buenísimas. Vamos a dejarla en esta ya que estoy, pero suenan todas bárbaras. Ahora vamos a ir a la primera. Después recordá que tenés más cajas. Que tenés con la aplicación 12 cajas en total. Y si no podés cargar tus propios impulsos o comprar más. Está buenísimo realmente como sistema. Y ya que estamos querés ver cómo responde este pedal. O en este mismo seteo todavía no toqué la ecualización con otra guitarra. Porque por ahí esto te parece una guitarra medio heavy para un amplio tipo plexi. Ok, escuchá con otra guitarra. No. 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 Gracias por ver el video Muy bien, volvimos a la Strandberg Vamos a volar la ganancia al medio El volumen lo bajamos un poco Y ya que estamos primero escucho un poco el nivel de ganancia Típico sonido plexi ¿Qué hacen muchos con un plexi? Vamos por las dudas a sacarle el filtro de brillo Lo puse en el medio ¿Qué hacen muchos con un plexi? Esto que estoy haciendo yo Ponen todos los controles al palo Menos el volumen ¿Y cómo suena esto? Como un plexi Es espectacular Escuché ahora el switch de brillo No le voy a dar al máximo porque me parece demasiado Pero vamos a la posición que me suele gustar a mí Obviamente para un seteo así donde tenés todo al máximo Te conviene no exagerar con el brillo Con lo cual prefiero tenerlo apagado El brillo me gusta más que nada cuando quiero hacer un canal lo más limpio posible Ahora vamos a salir de esta ecualización un poco extrema Y te muestro un poco bien el rango de cada control Graves Increíble Le das graves al máximo No se te abomba el sonido Nada Es un espectáculo Medios 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 al máximo Y no es un sonido que te moleste Porque te corta mucho en los oídos Mucha gente le gusta cortar mucho los medios Porque suena más heavy si querés Pero tengan en cuenta que eso después en la mezcla No se entiende bien Así que medios te conviene resaltarlos para tener un buen corte en la mezcla Agudos También si cortás muchos agudos obviamente se da un sonido bastante opaco Agudos Gracias por ver el video. Ahí tengo un sonido que me resulta bastante agradable y ¿qué es lo que quiero que veas ahora? El nivel de boost. Sí que obviamente lo puedo prender con este botón. Ahí lo tengo al medio. No se va a notar si lo tengo al medio. Mirá, lo prendo. Porque de movida el volumen lo tengo más alto que el boost. Pero si al boost le damos más alto que el volumen, ahora sí lo vas a notar. Obviamente tuviste un salto grande en volumen, pero esto si lo controlas un poquito más cercano del volumen en general, tenés como un canal nuevo que donde empuja un poquito más, rompe un poco más. Y además tenés un poco más de volumen al momento de tocar un solo. 10 puntos. Vamos al canal 2 que es, deja de ser un plexi, pasa a ser el clásico sonido de Friedman. Misma historia. Tengo todos los controles al medio. La caja la tengo hacia la izquierda y hay un switch de tight, que ahora lo vas a escuchar, que está hacia la izquierda también. Ahora vas a ver de qué se trata eso. Compensamos volumen. Ya de movida lo que sentís es que tenés más ganancia con el pote de ganancia, menos que en el caso del canal 1. Obviamente pues el clásico sonido de Friedman tipo LBE. Vamos a escuchar primero el pote de ganancia. Te podés ir al mango con la ganancia sin necesidad de que todo se desbandee. Recordá que el nivel de ganancia lo podés controlar desde el costado. Tenés ganancia, tenés volumen para el boost. Así que es todo configurable. Tampoco es súper ruidoso, sí, al estar la ganancia al máximo. Escuchá el switch de tight. Te ajusta más el amplificador, está buenísimo. O el preamplificador en este caso, está buenísimo. Vamos con las simulaciones de caja. Estamos en la número 1, vamos a pasar a la 2 y después a la 3. Podés escuchar que son las 3 completamente diferentes. Vamos a quedarnos en la del medio, que es la que tiene B30, que es a lo que más estoy acostumbrado. La de la derecha tiene B30 combinación con otro que no recuerdo exactamente cuál es. Vamos a dejar solamente la caja que tiene 4 B30. Microfoneados con un 57. Más clásico que eso, no se consigue. Lo bueno es que con esto cortasen cualquier mezcla, ¿sí? Ecualización. Más clásico que eso, no se consigue. Más clásico que eso, no se consigue. Más clásico que eso, no se consigue. en fin con este pedal friedman irx puede sacar todos los sonidos de friedman desde un clean casi clean con edge of break up de ahí irte a un plexi clásico y ahí irte al más clásico de todos que es el sonido b típico de friedman desde hace ya un montón de años espero que este vídeo te haya resultado útil en tal caso recuerda que siempre nos puedes dejar un súper gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal también recuerda dejarnos tu me gusta compartir en redes sociales suscribirte a nuestro canal de youtube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita como siempre te digo muchas gracias por mirar hasta el final mi nombre es fernando gabriel de gear haven y gh systems nos vemos muy pronto en más vídeos